Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage, el baúl de los recuerdos. En nuestro programa hemos tenido de todo, hemos tenido cantantes, hemos tenido aficionados a la música, la gente que hace el museo de juguetes, una cosa tan importante que es patrocinado por la Universidad Católica, recuerdo en general. Tocamos en algún momento el tema de los aviones, pero muy tangencialmente por el modernismo aeronáutico, pero ahora vamos a hablar de la historia aeronáutica de Chile y quiénes la mantienen viva a través de publicaciones, a través de sus propios recuerdos y sobre todo de una época en donde la aviación quizás estuvo a punto de vivir su bautismo de fuego y fue o iba a ser muy importante en el destino de nuestro país. Para ello, para hablar de historia aeronáutica chilena, hemos traído a dos grandes autores. Julio Rospi, bienvenido, muchas gracias por venir, Julio. Y a Patrick Claro, que tiene una relación con Chile muy grande, francés, por supuesto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, claro, pero tú has estado mucho tiempo en Chile y ahora yendo, veniendo también. 28 años y medio. Exactamente. Y fíjate que lo primero que quería consultarte, Patrick, es cómo surge el nexo con Chile. Tú, que, vamos a ver imágenes, has sido autor de distintos libros y muy interesantes de aviación, de historias de aviación, como la guerra civil española, algunos monos en particular de la fuerza de la francesa en la segunda guerra, pero cómo se hace el vínculo con Chile. Bueno, yo era periodista, era editor de una revista de defensa en París y yo me juntaba en los salones aeronáuticos con gente de todo el mundo, entre los cuales la gente de ENAER, que venía a presentar el pillán. Y en París y en Londres y poco a poco me hice amigos con ellos y siempre me decían, tienes que venir, te va a gustar. Así que, como yo era el jefe, me mandé a mí mismo a reportear y llegué para FIDA 88. Ah, 1988. Llegué el sábado, el domingo me tomé un taxi para el bosque y el domingo en la tarde estaba enamorado de una señorita, de un país y de una institución. Que es la Fuerza Aérea. Que es la Fuerza Aérea. A través, gracias a un hombre que para mí fue un gran hombre, que fue Fernando Matei. Claro, que fue el comandante en jefe de la época, es miembro de la Junta de Gobierno también en la época. Y el caso tuyo, Julio, que tú tienes un pasado, habiendo sido personal del cuadro permanente. Sí, el cuadro permanente, justamente. Y, ¿cómo surge la idea de hacer publicaciones de historia de un ámbito que en realidad no se ha cubierto mucho en Chile? Mira, es una historia bien larga. Vamos a tratar de condensarlo un poco. Yo sé, a mí siempre me gustó la historia. Yo de chico participaba en las Olimpíadas de Historia de Chile y es algo que siempre me atrajo. Igual, periodos que, digamos, estuve muy alejado del tema y una vez que me retiré voluntariamente de la Fuerza Aérea, en el año 95, empecé a escudriñar un poco más, a juntar material y pensando eventualmente que más adelante podría hacer algo relacionado con publicar algo. Y, en el tiempo que estuve trabajando en tecnología de información, estuve casi 30 años trabajando en eso, me aburrí también, me aburrí del estrés y todo eso. Y dije, bueno, tengo que volver a algo que realmente me motive y ese era el tema. Primero partí con los dibujos, yo siempre he sido bueno para dibujar, ¿ya? Y vi que eso no funcionaba mucho y de repente lo asocié con un amigo muy importante que vamos a mencionar en algún momento. Y nos propusimos hacer este librito que está acá, que es del vampiro al vaipel. Eso lo vamos a escuchar justamente porque este es el primer libro que hace cierto Julio, en conjunto con otros autores que también está ahí, Raúl Zamora, que tengo el gusto de conocer. Sí, no, es un tipo el hombre. Archivador, digamos, un gran archivador también, tiene mucha foto, mucha información. Sí, sí, pero yo creo que él tiene una línea editorial muy interesante que tiene que explotar más adelante, yo creo. Vamos a abrir ahí un poquito para que vean la calidad de lo que Julio hace junto con su equipo, las láminas, fotos exclusivas, que en este caso hacen un recorrido de todos los jets que ha tenido la Fuerza. Claro, jets de combate que tuvo la FACH, claro. Ahí está. O ha tenido, básicamente. Mira, ahí se ve la cámara. Espectacular. Así que después, al final del programa, vamos a poner en Instagram también todas las... O repetirlo porque ya se lo pusieron también. ¿Cómo se llama esto? Para que puedan contactarse con Julio. Pero realmente el trabajo ha sido muy, muy interesante e importante para los que gustan de la historia aeronáutica. Y en el caso de Patrick, tenemos algunos recuerdos. Cuéntanos la historia de esta publicación, que tiene 34 años. Sí, bueno, cuando llegué, cuando me contrató la FACH para desarrollar la FIDA en esta época, yo noté que no había prensa propia. Entonces traje el concepto de la prensa propia de FIDA, que sería FIDAE. Y empecé a trabajar en el 89, en el 90 fue el primer número. Había una FIDAE magazine, que era de la feria, los 4 o 5 días de la feria. Y ahora, eso era el FIDAE bimestral, que salía dos veces al año. Y que era enteramente pagado por la publicidad, como se hace en el mundo del norte. Claro, exactamente. Y bueno, esto, cuando yo fui la primera vez que fui a la FIDAE, la primera FIDAE que yo fui en mi... Tenía 11 años. Esto fue lo primero que yo vi, digamos en mi... Gracias por la cachetada. Claro, sí, exactamente una cachetada de tiempo, pero como este es el baúl de recuerdo. Sí, es así, claro. Entonces, ¿cómo se pasó? Y después tuve el grato gusto de trabajar contigo en el año 2016. Mi último año de trabajo en FIDAE. El último año de trabajo, por ejemplo. Y a mí el primero, el último. No sé si fuiste tú, pero no, no. No, más aparte, ya estaba al borde de la jubilación. No, qué fantástico. Señor, Héctor, tenemos las imágenes del stand de FIDAE, porque fuimos a la FIDAE. Usted, el molde de los recuerdos, va, viaja, se traslada. Fue a FIDAE, mire, ahí está el stand, donde estabas tú, Julio. Bueno, también, aparte de muchas otras cosas interesantes, la historia de la aviación, ahí en la Stirlman del Club Aero Santiago, de Vitagura, perdón. Y, como se pasó, el stand, ahí que yo vi mucho interés en la gente. Ahí hay interés en conocer más, en verdad. Sí, hay un interés, fíjate que no fue tan bien como yo hubiese querido, pero se vendió un número interesante de monografías. Y de mi dibujo, o sea, realmente, por lo menos para salvar la primera cuota, la primera cuota de la impresión. Así que, no, estuvo súper bien. ¿Tuviste ahí cuando fue haciendo su vertea de MyFords? De vertea, claro. Con él nos pusimos de acuerdo para exponer ahí. Exactamente, había ocho emprendedores en el tema de las chapitas, que eran los parches. Sí, claro. ¿Nos unidos? Juan Gutiérrez y también estaba Jorge Núñez Padín. Y que vimos en mágicas, publicaciones. Claro. Yo estuve conversando como no sé cuántas horas con Jorge, realmente. Sí, no, no. Es un gran investigador aeronáutico. No, es una eminencia al otro lado. Y es el único referente. Conversábamos un poco esto, que nos estamos quedando sin referente. O sea, no se ve generación de recambio en este tema. Claro, tanto en uno lado como en otro de la cordillera. Claro, es increíble. En Argentina todavía hay Rivas, pero está más orientado a la aviación actual. Claro, claro. Más que la historia, está más la defensa. Sí, está más orientado al tema de la defensa. Pero empezó con la historia. Con la historia, sí, sí. Exactamente. Con, que ya estaba fallecido, ¿cómo se te acuerda? Sí, Cálesi. Con Juan Carlos Cicalesi, que es un gran, gran historiador argentino, que en paz descanse, que lo recordamos mucho. Tengo una imagen de ser director de las publicaciones que ha hecho Patrick antes de las que mostrábamos acá de FIDAE. Eso es muy interesante. A ver si están por ahí. Porque tú hiciste, Patrick, unos libros muy, muy interesantes de la... Mi amigo Roberto Sosa se volvió loco que... Este es mi tesis. Es como tu tesis. Es mi tesis de historia. De la aviación Cóndor en la guerra civil española. Eso, la aviación republicana era mi tesis de historia. Ah, cuando tú estudiaste... De doctorado. Después hice la historia de la aviación Cóndor también, de la legión Cóndor alemana. Y ahora estoy preparando otra cosa, por supuesto. ¿Estás preparando algo con relación, digamos, a esos temas? Sí, porque una vez que has investigado mucho un tema como la guerra civil española, te quedas con un montón de archivos que no han sido utilizados hasta ahora, pero que son valiosos. Entonces, algún día, ¿por qué no usarlos? Y de momento estoy preparando uno más que otro, pero uno sobre la intervención soviética en España, a todos los niveles, no solamente a nivel de aviación, a nivel político también, a nivel económico también. Y el otro que sería la pandilla de Malraux, es decir, la leyenda, donde uno se da cuenta que la leyenda estaba bastante cerca de la realidad. De la realidad, claro. No, interesante, interesante. Vamos a hacer una pausa, señor director, porque tenemos muchas, muchas cosas que hablar, pero ahora nos vamos a ir de los temas europeos históricos y nos vamos a la historia de la versión chilena. Y en momentos cruciales, como fue el conflicto del Vigil en 1978, y muchos otros temas más, aquí en Vintage, el Baúl de los Recuerdos. ¡Expeden! De regreso en Vintage, el Baúl de los Recuerdos, hablando de historia aeronáutica, junto a dos grandes autores de historia, tanto chilena como también de otros eventos históricos que tienen referencia con la versión en el mundo. Julio Arrospi y Patrick Laró, el caso tuyo, Julio, nos gustaría un poco que nos conversara sobre un avión que fue muy importante, no solo para la Fuerza Aérea, sino que también para la historia de Chile, como es el Hawker Hunter, y el cual ya ha realizado algunos trabajos dentro de este primer libro. También hay otros libros, otras publicaciones que has preparado, ¿no? Claro. ¿Por qué es tan importante la historia de la Fuerza Aérea, digamos, hablando solamente en términos aeronáuticos, o el Hawker Hunter? El Hunter fue el primer sistema de armas de la Fuerza Aérea como tal. No era solamente el avión, sino que todo lo que involucraba el Hunter, un cambio de doctrina, una preparación más exactiva de los pilotos, y aparte que también no era un avión fácil. Y que trajo un cambio, digamos, evolutivo en la Fuerza Aérea. Independiente de los contextos que tuvo que estar y todas las polémicas que se han generado con él, es un avión que formó más de 100 pilotos de combate, y que fueron, digamos, la cuna de los estados mayores que después estuvieron a cargo de la dirección de la Fuerza Aérea de Chile. Así que es bastante importante. El Hunter, fíjate, no solo fue importante en el ámbito aeronáutico, fue importante, claro, como decíamos, participó en eventos que tienen relación con nuestra historia, pero aparte también tuvo protagonismo del cine, por así decirlo. Vamos a ver unas imágenes, señor director, con una película que se hizo en 1969, que se llama Misión de Combate, que es parte de una trilogía que se hizo para promocionar la actividad de las Fuerzas Armadas en aquella época, que incluye también Frente de Combate, que es del Ejército, y hay una que es Zafarrancho de Combate, que es de la Armada. Señor director, a veces tenemos unas imágenes, y mientras tanto, Patrick, yo me acuerdo mucho de artículos, por ejemplo, mira, esta Misión de Combate, desde el año 1969, incluye uno de los protagonistas principales, es el Conker Hunter, que, bueno, primero hace como de enemigo, atacando la base, y después protagoniza la respuesta, y un combate aéreo también, con otro avión famoso en la época, que era el Vampire, o Vampiro, ahí se ve los cañones de tu tubo, que era el único artillería de aéreo en esa época. Bueno, sí, hay todo un tema, es una de las limitaciones que tuvimos, justamente, para el 78. Y, Patrick, me acuerdo el famoso artículo de Jay Fettel, que salió en la revista Fatch, que hablaba de la pelea de cuchillo en Chile, y hablaba justamente del ejercicio cero azul del 88, que el Hunter tenía un excelente corno speed, o sea, una velocidad de viraje, o virando, que era muy bueno para el combate aéreo. Sí, de hecho, fue, en su época, uno de los mejores dogfighters. Sí, a lo mejor. Los israelíes deben acordarse bien, porque han encontrado Hunter pilotados por Jordanos, y un paquistaní en particular, que eran súper bien manejados. Y a mí me dio el gusto de volar dos veces en el Hunter, aquí en Chile, y el avión no era fácil y no era confortable, como los de hoy. Pero se sentía una presencia, digamos. El Hunter yo creo que fue el primer jet chileno que realmente le dio poder aéreo al país. Antes eran un poco como para aprender. Claro, hasta el F-80, que en realidad era un caso mucho más limitado. Y había menos números también. Y había menos números también. Bueno, tú, digamos, has realizado algunos trabajos, lo has incluido acá. Sí. Y, por supuesto, fue un avión muy importante en los momentos que Chile estuvo cerca, acerca de un conflicto que fue en 1978. Sí. Sí, fíjate que yo hace un par de años ya hice un postgrado en Historia Militar, en la Academia de Guerra del Ejército, e hice mi tesis con el tema del conflicto del Bíblia, pero ubicado en la zona austral. Y eso toca directamente el tema del Hunter. O sea, era lo que teníamos en ese momento y era, yo diría que el arma más adecuada para estar ahí protegiendo, digamos, la zona austral chilena. Ya en situaciones muy precarias, o sea, ahí lamentablemente mi tesis habla o desnuda un poco todas las precariedades que había en aquel tiempo. pero yo creo que la verdad se tiene que imponer y estamos en condiciones difíciles, numéricamente, claro. Yo me acuerdo perfectamente de una conversación con Fernando Matei, la cual me contaba que en esta época los aviones los tiraban con un tractor en el cabezal para no usar demasiado motor y para no usar neumáticos porque no tenían más. Claro. O sea, eran muchas las limitaciones. Condiciones de combate límite. Claro, exactamente. Habían también situaciones derivadas de la enmienda Kennedy que hacían que los F-5, que era el casa más moderno, también nos pudieran exponer de todo. Sí, hay ciertos mitos al respecto. ¿No fue tan grave? No fue tan grave. Sí, hubo momentos en que había pocos aviones en vuelo, pero en general los técnicos chilenos y mucha ayuda externa de otras fuerzas aéreas, de gente que arriesgó sus carreras trayendo repuestos, digamos, bajo cuerda, las cosas que se compraban en el mercado negro, se pudo tener, digamos, un cierto estatus operacional que si bien no se equiparaba con lo que tenía el componente de la Fuerza Aérea y de la Avisión Naval Argentina, pero por lo menos podíamos infligirle un daño suficiente para que después no ganaran la guerra terrestre. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Hay que considerar también que cada vez que ocurre un veto como el del cual estamos hablando de los Estados Unidos, siempre hay y se dejan abiertos algunos canales menos abiertos que los americanos hablan los backchannels que permite con una especie de bendición de ellos de tener un cierto número de repuestos. No una gran cantidad, pero para dejar el sistema en funcionamiento. Exactamente. Bueno, hay que contar que tú, Patrick, no estuviste en esa época en Chile, pero estuviste diez años después, ya en los 90 trabajando como asesor y seguramente había recuerdos con respecto a lo que se vivió en esa época. Por ahí tengo una imagen que ambienta un poquito la época del conflicto en 1978 y yo creo que ha dejado también lecciones muy pereceras. Yo creo que todos los que participaron en esta época no pueden olvidarlo y de hecho conocemos nosotros un excelente piloto muy conocido en la FAT que publicó sus memorias en un libro que habla de esta ocasión fallida de guerra, menos mal, y que lo encontré muy interesante. Es historia viva. Claro. Exactamente. Y hablamos del libro de Renato Valenzuela. De Renato Valenzuela, exactamente. No, espectacular porque eso también nuevamente desnuda un poco las situaciones del año 75, 76 con los peruanos, 78 con los argentinos y ciertamente el año 82 la guerra de la Forca. Hay que hacer un capítulo en algo que por ejemplo ahora para que la gente entienda nosotros en 1968 no teníamos ningún sistema de misiles antiaéreos como ahora está tan de moda el conflicto Ucrania, el Iron Dome de Israel, lo que se ve en las noticias, si no tenía nada, solamente cañones, cañones antiaéreos. bueno, ahí teníamos, bueno, igual se hicieron cosas interesantes, había una empresa que se llamaba Sogeco, Sogeco, que proveyó digamos algunos sistemas, incluso algunos con unas miras, qué sé yo, asistidos con motor, qué sé yo, pero claro, los argentinos al otro lado tenían números limitados pero tenían la versión del ejército de tierra del CICAT, el Tiger Cat. Es que es un misil inglés. Claro, claro, habían diferencias de repente sustanciales pero era la realidad, yo he entrevistado varios pilotos de Hunter y de otros materiales de vuelo y me decían nosotros, todos nos decían que teníamos que enfrentarnos uno contra cuatro. O sea, estaba clara la información y efectivamente la vía estaba ahora no era tan así, o sea, si uno mira fríamente los números porque al otro lado también tenían problemas con enmiendas, ojo, también tenían problemas con enmiendas, también tenían problemas operacionales, pero los números andaban tres a uno en el sur, en general era como dos a uno, un poco más de un factor dos puntos y tanto a uno. Y después de Pachí, más cercano a esa época, en 1900, después del 78, Chile salió de compra y sobre todo el acuerdo con Francia fue importante porque vamos a hablar justamente de un avión que fue muy, muy importante en la historia post-78 en Chile que fue el Mirage pero también sistemas antiguarios como el Clotel, ¿no? El Clotel, Cotel, sí. Cotel, claro. Y que sirve todavía. Que todavía sirve. Y efectivamente ahí para, por ejemplo, el escenario de 1982, Chile está a una condición totalmente distinta o bien distinta al... Estaba cambiando ya. La diferencia que hay cuando tienes un avión realmente supersónico está llevando las condiciones de combate a otro nivel porque supersónico quiere decir que sube mucho más rápido y se desplaza por supuesto mucho más rápido que el adversario y eso es una ventaja enorme. Y tenemos algunas imágenes parece de la facha de los 80 mientras nosotros también queremos mostrar a propósito de aquello este libro que ya me lo devoré o sea ya me falta yo tengo dos cosas con los libros los devoro y después los voy desmenuzando de a poco pero primero el devorarse que es de los mirach este libro hace un recorrido detalladísimo de cada uno de los mirach que tuvo la fuerza es realmente increíble el trabajo que tú hiciste con fotos de cada uno de los también lo hicimos con Raúl Zamora con Raúl claro exactamente con un historiador francés también exactamente y como se llama esto realmente es increíble el trabajo que hizo mira por ejemplo con láminas con el historial de los aviones en el pasado pero en el caso de los primeros que fueron aviones mirach 5F que lo claro lo pasaron como torno de K50 más potente claro y ese fue el avión que mira ahí vamos a ver por ahí y vamos a ver también las imágenes pero y después se recibieron los aviones claro esta es la época de los 80 esta es la época en la que llegaste tú que tenemos el video que también es parte del patrimonio estaban pintados distintos estaban pintados verdes y gris claro exactamente y después llegaron los aviones 50C y los F5 que ya habían llegado 1976 claro y ya a fines de los 80 que fue la época que llegaste tú la FAC está ya en proceso de humanización la doctrina de la época impuesta yo creo por Fernando Matei quería que Chile no se abasteciera con un solo proveedor claro por eso Chile compraba alemán español francés inglés para estar seguro que en caso de problema no encontrarse con con la boca abierta claro exactamente con el mar fíjate que todo lo que nos pasó en el año 78 fueron lecciones aprendidas y la aprendieron bien porque primero tuvo la adquisición de los de los de los mirage el tema de los misiles más radares la infraestructura en en por ejemplo en Chabunco ¿ya? ¿ya? que resultó de la base si completo o sea con hangares fortificados con salidas rápidas para las calles digamos para las pistas o sea realmente la fuerza aérea se sentó y dijo ven pasamos un susto muy grande en el año 78 esto no se puede no se puede repetir vamos a hacer todo lo necesario y justamente está Matei en ese momento yo creo que a Matei siempre hay que ponerlo en un cierto sitial tal vez no compararlo con Merino o que se yo pero es muy importante porque proyectó y sacó a la fuerza aérea a flote yo me acuerdo de la primera vez que vine a Chile pedí la autorización a Fernando Matei de hacer un reportaje en profundidad de la fuerza aérea lo que nunca se había nunca y después de hacer el reportaje que duró unas tres semanas visitando todas las bases volando con las unidades de ahí por ejemplo también sacaste alguna de las fotos que estaban en esta publicación sí también yo me acuerdo que publiqué este artículo primero en Inglaterra y lo llamé South American Professionals porque es la profesionales sudamericanos es la impresión que me dio es el sentimiento que me dio una fuerza aérea reducida en número pero extremadamente profesional exactamente que entrenaba habitualmente con los norteamericanos ahí en el artículo que te comentaba y que cómo es esto le ha ido bien en los combates en los parámetros chilenos con aviones famosísimos de gran poderío como los F-14 eso hay que decir que cada vez que Estados Unidos hace un ejercicio con otro país el primer día el otro país siempre gana algo y después entran en acción los aviones radar y ahí cambia la cosa claro por eso yo hablaba de hecho los parámetros chilenos que eran efectivamente con los radares que tenían los aviones chilenos con el tipo de misil yo he visto en un ejercicio en Iquique el último año en que estaba la Hunter en servicio he visto bueno en la torre por supuesto un C-101 derribar un F-16 el C-101 pero usted semane un avión de entrenamiento no le duró mucho la gracia pero lo hizo oye Patrick bueno tú estuviste años digamos como asesor en la fuerza aérea en los 90 y antes sí tuviste muchas muchas otras digamos de abajo desempeñaste muchas funciones antes de venir a Chile y tú de hecho me contaste otra vez que estuviste en una situación de guerra estuviste de fotógrafo en una situación de conflicto cuando yo era joven mucho más joven y más tonto que hoy yo pensé que yo iba a ser una estrella y hice cinco campañas de fotografía de acción ¿qué conflictos hubieras? Camboya al final estuviste en el con los Merrush pero cuando asumió el Merrush el 75 al final de los Merrush bueno ya era algo y dos veces en Chad cuando Francia apoyó Chad contra Libia y dos veces en Libano durante la guerra civil de Beirut y es cuando decidí que ya era bastante sobre todo ahí bueno ahí tenemos tu foto porque también tiene muchas horas de vuelo tú ¿qué le has contado? no se nota claro claro no yo también pero en realidad yo tengo muy pocas pero tú la otra vez nos contaste cuántas horas de vuelo calculabas que tenía en aviones de combate no tantas no tantas como uno desea pero más de 500 probablemente pero yo tengo uno de mis mejores amigos que es un fotógrafo japonés Kachiko Tokunai yo creo que pasó las 5000 horas de jet de combate es algo fenomenal ¿qué aviones por ejemplo que la gente así famosa tú has volado aparte los Mirach digamos para empezar que de los que de la Fuerza Aérea de Chile desde que yo llegué hay uno solo que nunca volé es el F-5 siempre me escapó y si no bueno volé en Francia en Noruega donde más volé es aquí hablo de aviones de combate ¿y el caso de ahí en Noruega con el F-16 F-16 lo volé en Noruega aquí cuando llegó era imposible yo soy francés soy de tercera nacionalidad como dicen los americanos entonces era imposible hasta Tokunaga tuvo que obtener un permiso especial del Departamento de Estado americano porque es Tokunaga pero no era válido para nadie más oye Patrick y volviendo al tema del conflicto del Liga tú ahí una situación media compleja como varias quizás sí hay una situación en la cual me condenaron a ser fusilado el día siguiente y no se hizo ¿y qué milicia era era mi segundo viaje al Liga no es por eso que después decidí que ya estaba bien y era una milicia cristiana de todo el conflicto civil adentro que estaba sí bueno era el pandemonio había ido meses antes con una milicia musulmana donde no había no tuve problema pero me olvidé decírselo al jefe de la milicia cristiana y lo supo porque todo se sabe y allá espilla pero era bastante inteligente para verificar lo que le expliqué y finalmente me dejó regresar pero fue el término de una carrera realmente impresionante las cosas que nos has contado Patrick y también de tu pasión que ha sido la publicación y también la foto aeronáutica y te quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado en este capítulo de eso es un placer nosotros seguimos en el próximo bloque mi querido amigo Julio para hablar de más de tus publicaciones de más libros que has hecho de más historia aeronáutica de Chile así que quédese con nosotros y volvemos en instantes con más Vintage el baúl de los recuerdos seguimos haciendo Vintage el baúl de los recuerdos aquí en WebTV y en todas todas sus plataformas junto a Julio Arrozpide para hablar de historia aeronáutica por supuesto de las publicaciones que ha realizado en su carrera que incluye por supuesto los libros la escritura pero también la parte gráfica que estamos viendo en el primer bloque pero me gustaría que nos refiriéramos a este libro que gentilmente lo ha obsequiado nuestro amigo Julio que se llama Plumas al Viento y que lo escribe Mario López Tobar quien es el único piloto a través de su libro El 11 La Mira en Hawker Hunter que fue editado en la década de los 2000 me parece por ahí que efectivamente él habla que él estuvo y fue comandante de Grupo 7 en la época de los sucesos del 11 de septiembre pero en Plumas al Viento él habla de prácticamente toda su vida y su historia como aviador tú me decías que este libro dejó una reacción muy importante Mira en primer lugar me gustaría contextualizar cuando se gestó esto que esto fue una condición muy especial que para mí fue muy inesperada en realidad yo conocí al general López cuando ya estaba retirado que se yo trabajé con los dos hijos que estuvieron en la fuerza aérea con Mario y Pablo y un día alguien me dijo estábamos haciendo el libro Alas de Pionero que es el de la historia del grupo 2 del grupo número 2 que para que la gente sepa el de Quintero que tenía los hidroaviones después los canberras y que lo que hiciste con Carlos Graneri con Carlos Graneri yo fui el editor en realidad ¿cómo se llama? Marco Holguín entonces me dijeron ya sabes aquí está el teléfono del general López ubícalo y ya lo llamé y me dijo ya vengase para acá y tal fue como un poco tensa al principio el asunto me habló un poco de su experiencia en el grupo 2 increíble voló Boss y Corky voló los Catalina ya se sacó la mugre en un Catalina en un hidroavión de dos motores grandes claro y de repente como que nos relajamos me dijo ya no me diga más general yo soy don Mario usted don Julio y ya listo y de repente espéreme un segundo va se pierde un par de minutos y trae un manifiesto me dijo esto vea que se puede hacer con esto no manuscrito pero si si hoja hoja escrita claro y me lo oré en la noche es una cuestión pero increíble me debió demorar unas 4 o 6 horas en leerlo el libro todo lo que había escrito después lo llamé y le dije ¿sabe qué? si podemos hacer algo y le edité el tema trate de no cambiarle muchas cosas porque realmente como está escrito el libro es como es como estar escuchándolo a él ¿ya? no es algo digamos arreglado no y le hice un montón de ajustes obviamente fechas y otras cosas que se yo y al final lo sacamos lamentablemente como el general López ha estado requerido por un tema un tema judicial ahí que lo han lo han perseguido por alto tiempo no hicimos mucha promoción del libro pero se ha vendido y mucha gente sabe que tenemos escritos libros y nos llama por interno o a través de redes sociales me dicen que está el libro del general López y ahora en FIDADE vendimos un par de ejemplares siempre hay gente que pregunta por el libro pero como te digo no lo tenemos así para no levantar por lo vareas al final claro porque efectivamente para que la gente sepa hay una causa con respecto al ataque me parece que hay una garantía de la antena claro en 1973 que lo vincula con aquello son personas que debieron enfrentar muchas circunstancias históricas muy fuertes que tuvieron que tomar decisiones importantes en momentos que eran claves para ellos y claves para la historia de Chile claro él lo expresa así dentro de todos los capítulos él habla y hace reflexiones al respecto lo que hablaba incluso el mismo expresidentemente el famoso tránsito histórico claro que está ubicado en un cierto curso de historia claro y él no le pudo hacer esquita al tema estaba ahí le tocó y tuvo que recibir órdenes y bueno pasó lo que tuvo que pasar pero como yo te decía al principio este libro más de esa coyuntura digamos política que tuvimos el año el año 73 yo creo que el libro va más allá va mucho más allá porque yo lo considero puedo estar equivocado pero es un libro vocacional o sea para que él lo lee por ejemplo este libro perfectamente puede estar en el currículo de los libros de lectura opcional en la enseñanza media para que la gente lo lea y diga oye al tipo le gustó él se encantó con los aviones cuando vinieron aviones italianos acá en el año 36 37 una escuadrilla de acrobacia italiana los FIA CR32 claro y fíjate que de ahí ya no no paró con el tema aeronáutico hasta su primer vuelo solo en un PT-19 donde él dijo esto es mi vida ¿ya? ¿por qué? porque se montó en el avión lo dominó y eso era lo que él quería no solo en la vida claro de que te hablábamos que es Mario Rópez Tobar que llegó a general ¿no es cierto? sí era un tipo difícil ¿era difícil? sí era un tipo y mucha gente cuando yo hablo de él o hablamos al respecto me decían jodido caballero bueno pero tenía su carácter era un hombre de carácter y de hecho tuvo hartos problemas con los altos mandos y estuvo a punto de salir antes claro si me acuerdo alguna cosa que vio en el libro anterior claro bueno es la vida de él volar a su vida pero también los aviones han sido tu vida mira la foto que tenemos acá el director que en cualquier momento la va a encorchar que es una foto que tiene relación un poco con tu pasado tú estuviste ahí está el año 82 me parece que fue sí eso fue en Punta Arena yo ya casi veo los F-Círculos me gusta tanto este avión que lo reconozco por los colores por esa época el color original estaba un poquito más claro y como se pasó tú entraste en la escuela especial del año 78 entramos en el año 78 sin saber lo que estaba pasando claro exactamente y fuiste desplegado claro mira nosotros es que esas cosas medias extrañas de partida no tuvimos campaña yo creo que somos la única promoción de la escuela que no ha tenido campaña pero era porque no había un recurso y por qué porque eso seguramente lo estaba digamos dirigiendo para otras cosas que estaban faltando porque ya ya se preveía que iba a haber un escalamiento en el tema de digamos con los argentinos ya habían declarado que el laudo era insanablemente nulo y todo ese tema claro pero nosotros no sabíamos nada y resulta que por ahí por julio agosto de repente dicen ya va a haber va a haber un curso de observador terrestre ya aquí un voluntario típico uno le da la mano y ¿y tú tenías ese tiempo? yo entré con 15 años claro tenía 16 años cuando partí con el curso y bueno hicimos el curso incluso nos llevaron a Antofagasta la primera vez que volaba o sea imagínate para mi tour era una aventura operamos los equipos de radio nos desplegaron un par de días al desierto ya para conocer la inclemencia del clima y todo el tema y después nos devolvieron ya y seguimos con nuestro estudio para tratar de terminar el primer año que casi no termino que casi no termino y de repente el 12 de diciembre se activan las alertas la alarma listo todos los observadores terrestres que hicieron el curso que fueron al norte allá arriba del avión listo y partimos y el día 13-14 ya estábamos desplegados y ahí recién nos dicen que estábamos ya en rojo 1 rojo 1 que el código de la alerta máxima que se espera un ataque inminente en cualquier momento inminente justamente entonces ahí cambió todo cambió la forma de ver las cosas dónde te estabas metido tú en ese momento ¿tenían más compañeros de tu edad por supuesto de la escuela? sí yo estaba con un compañero del área de abastecimiento de apellido Roa no me acuerdo Víctor Roa creo que era y con un personal del cuadro permanente de apellido Paredes y con ellos estuvimos desplegados desde el 14 hasta el 28 de diciembre pasamos la Pascua arriba en un cerro en una cadena montañosa que tenía como 11.400 dos pies que son 3.000 metros colorado por ejemplo tenía 2.400 yo estaba un poquito apunado 5-10 grados bajo cero en la noche la noche no dormíamos no se podía dormir por el frío dormíamos en el día entonces en esa época efectivamente claro los ingresos a la escuela eran muy jóvenes pero en realidad no sé como lo ves con la actualidad más allá de cómo es la actualidad en las instituciones en la sociedad porque parece que se maduraba antes en la época antigua era más rudo era todo más rudo era más rudo sí porque ahora tú ves el alumno le ponen cosita para 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 el para el para el esos lentes que no son como son como decía el Lucas claro son lentes así especiales con su gorrito nosotros así a orejas peladas nomás y así pasábamos la y yo creo no hay tantos observadores porque ahora hay radares ahora hay otro tipo de sensores no existe yo no tenía idea pero siguen todavía existe claro porque porque siempre van a haber zonas que no va a cubrir el el radar y por lo tanto yo no sabía y hace poco leí un artículo de la revista la fuerza aérea que habla justamente del tema de los observadores terrestres que todavía existe el tema y todavía se despliegan y todo eso para ir cerrando mi querido Julio cuáles son los próximos proyectos que tienes en la hay tanto es como este programa o sea yo tengo tantos temas que hablar claro mira con Patrick de partida vamos a hacer dos proyectos juntos vamos a hacer un tema de los halcones con quien nos acompañó en los otros y vamos a hacer un tema de la de la fuerza aérea israelita es muy interesante o sea a mí me interesa sobremanera o sea porque es salirse un poco del tema aeronáutico chileno aparte de eso yo estoy contingente el tema también sí estoy trabajando junto a un equipo de investigadores para configurar el cuarto tomo de la historia de la fuerza aérea de Chile lo tratamos apoyando a la fuerza aérea con un grupo de 10 o 12 personas eso para hacer claro hacer el cuarto tomo ya hicimos el tercero en la época de Merino claro de Gino Merino claro y ahora esperamos poder entregar esto el año que viene al general Rodríguez ¿has tenido respuesta a tus publicaciones en el ámbito exterior o has intentado salir al exterior porque siempre hay mucha demanda en el infierno norte de Estados Unidos en Europa de aviación latinoamericana por ejemplo yo a mi editorial le puse Aviation Art and History todos me dicen pero y que ganar con eso así me dicen y resulta que tenía cierto asidero porque por ejemplo yo tengo presencia digamos a nivel mundial a través de Amazon todas mis publicaciones están en Amazon algunas están traducidas al inglés por lo tanto también ahí de hecho ya tengo casi mil publicaciones vendidas en Amazon ya en un tiempo así como de dos casi tres años ya y en total tengo más de tres mil publicaciones vendidas ya o sea ejemplares vendidos y no es algo claro cualquiera me dice no pero mi libro ya vendió diez mil o veinte mil ejemplares no es que nosotros como decíamos antes este es un tema de nicho y y lograr esos números yo creo que es gratificante bueno y estoy metido en un montón de proyectos estoy en proyectos con un historiador venezolano que reside en Estados Unidos y estamos viendo la segunda parte de la la historia de la aviación venezolana y y ahí estoy haciendo toda la parte gráfica ya estoy viendo unos temas con con Jorge Núñez Padín con al otro lado y con con otros investigadores aeronáuticos Jorge nos dijo que tiene muchas ganas de trabajar en conjunto en conjunto claro sí 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 de todas maneras yo creo que se pueden hacer temas con ellos y y se puede salvar esa esa diferencia kilos de kilos de allá y claro la vieja realidad sí al contrario yo creo que se pueden hacer buenos trabajos y y y tengo una lista de 10 12 proyectos que en algunos avanzos otros los dejo un poco ahí después los retomo ya porque es difícil y cuando bien toca la hora de mandar imprimir ya hasta ahí no más llega el tema ¿por qué? porque ahí empezamos con los temas de costo que después de la pandemia se multiplicaron por tres claro o sea por ejemplo este libro claro este libro por ejemplo quería hacer una tercera edición estaba trabajando la mandé a cotizar el libro la factura del libro era cerca de los 40 mil pesos por libro por libro claro entonces tú dices ya bueno ¿y en cuánto vendo el libro entonces? claro no lo puedo vender en 45 porque tengo que pagar el IVA ya ¿y qué gano? nada bueno ese viejo tema del IVA así que yo creo que en este momento a mí me ayuda mucho el tema Amazon es una gotera pero yo pienso que en la medida que tenga más más títulos va a ir aumentando esa y a lo mejor se transforma en una una lluvia claro no llueve la gotera claro justamente oye te quiero agradecer muchísimo Julio que nos hayas acompañado en este capítulo de Vintage por ahí vamos a pasar también el Instagram ¿cierto? ok para que la gente pueda consultarte por las publicaciones si tenemos de todo un poco así que tenemos 31 publicaciones así que hay de todo un poco y nos pueden consultar enviamos despachamos a todo Chile así que no ningún problema no hay ningún problema bueno muchísimas gracias Julio hemos estado con Julio Roffi antes también con Patrick Clarou para hablar de historia aeronáutica pero ahora en Vintage queremos inaugurar una nueva sección hacer nuestro programa si de repente vemos que podemos llevar cosas nuevas y se nos ocurrió hacer una sección que se llama recuerdos con historia en este caso en los recuerdos con historia vamos a hablar de una actriz inolvidable una actriz que marcó una época en el cine nacional como es de quien vamos a hablar a continuación que es Malú Gatica nacida en 1922 en Purén en el sur de Chile tuvo una juventud llena de viajes su padre viajó al exterior a Estados Unidos cierto y tenemos algunas imágenes para acompañar de la carrera de Malú Gatica quien por supuesto es de quien vamos a hablar esta continuación en recuerdos con historia y como decíamos nació en 1922 en Purén y desde muy temprano ella tuvo interés en el tema de la actuación nadie se iba a imaginar qué tan lejos iba a llegar Malú Gatica llegaría hasta el mismo Jorio por supuesto participó en 51 obras de teatro 24 de tener novelas 16 películas de cine dentro y fuera de nuestras fronteras en países como como hacíamos Estados Unidos también Argentina en Chile Vital en las películas nacionales en la década de los 40 y ella estuvo comenzando a trabajar en Estados Unidos en algún tema de locución después se hizo popular en la radio por su carrera como cantante y después de a poco iría surgiendo esta beta de actuación un talento prácticamente en bruto un talento que sería casi sin ninguna formación como actriz sí tuvo algunos estudios pero de todas maneras ella tenía talento prácticamente en sus venas actuó en inolvidables producciones como hacíamos tanto en nuestro país como en el exterior su última etapa marcada por las telenovelas había un personaje inolvidable de marrón glacé de una abuelita que se llamaba Bea que vivía con otras señoras de la tercera edad encarnadas por grandes actrices como Silvia Piñeiro una de ellas no recuerdo en las dos marrón glacé y ya se despediría de los escenarios internacionales y de las tres series sobre todo en Eclipse de Luna en 1997 donde hizo un sentido adiós que todos incluso los televidentes que no sabíamos interpretábamos que iba a ser su última despedida en televisión falleció así en 1977 pero nos dejó en la historia del cine en Lugatica porque estuvo en Hollywood tenemos imagen de una de sus participaciones por supuesto en la gran pantalla de Estados Unidos en una de las grandes producciones en las que tuvo parte y en las que no continuó porque eligió volver a nuestro país y continuar su carrera cierto dentro de nuestras fronteras en la década de los 50 en Estados Unidos participó en tres películas Target Unknown en 1951 The Lady and the Bandit en 1951 también y también en el 51 Capitán Pirate o Capitán Pirata en la cual la vemos actuando aquí y cantando Malugatica sin duda una dama de las comunicaciones chilenas distinguida hermosa y talentosa qué más se puede decir de una de las grandes exponentes de no sólo del cine de la televisión creo que la cultura en nuestro país nos proyectó más allá de nuestras fronteras así culmina este capítulo de Vintage el baúl de los recuerdos y por supuesto esperamos estar con ustedes la próxima semana con nuevos entrevistados con nuevos temas y estando siempre cerca de ustedes y atentos que en mayo te ven el Día del Patrimonio donde vamos a estar ahí en terreno nos vemos y lo pasen muy bien muchas gracias por acompañarnos